vamos a hacer unas brochetas de pollito que tengo el pollo cortado en trozos tengo cebolla, jitomate, chile morron tengo los palillos voy a sazonar con sal de ajo tengo que ir sazonador y pimienta aquí quedaron ya las brochetas estas sin mucha verdura que no les gustan aquí están las otras vamos a llevarlas al asador aquí tenemos las brochetas ya en el asador vamos a acompañarlas con un arrocito blanco que estamos haciendo allá adentro así que los invito a suscribirse a mi canal saludazos y ánimo vamos a estarlo chequeando que esté pronto porque ya hace hambre bueno así quedaron las brochetas ya listas aquí está el arrocito blanco que hice tengo unos rabanitos y así lo vamos a acompañar así que aquí hay salsita ya disfrutar así quedó 9 the people 8 0 0 0 Gracias por ver el video